Ya habiendo agradecido las suscripciones, podemos iniciar aquí para YouTube y podemos iniciar aquí para la grabación de lo que luego va a ser el análisis. Que no sé si voy a hacer análisis, pero voy a grabar lo de Baudus Gate porque puedo. Literalmente porque puedo. Y vamos a ponerlo ya. Lo digo desde ya, controlado con el backseat. Gente, relax con el backseat, compañeros. Quiero decir, le sé jugar. Le sé jugar al D&D. En caso de que no sepa, les pregunto. En caso de que no quiera saber tal, les pregunto. Antes de buscar una guía, no se preocupen que mi primera opción son ustedes. Pero, pues eso. Te dejo aquí porque también estoy empezando el Baudus Gate 3. Pues dale caña, caratosa. Lo bueno de esto es que, poco spoiler, porque afortunadamente... Oye, no he quitado la música. Que está muy bien aquí el Tucson Arcane, pero no he quitado la música. Vamos a quitarla. Lo bueno de esto es que es tan rejugable que, bueno, nuestras partidas van a empezar a tener poco que verlo una con la otra. Y eso está bien. Lince, hablando de analizar el Baldur, seguimos esperando el del Zelda. Yes, el del Zelda llegará. El del Zelda llegará, no te preocupes. Vale. Bueno, si ustedes recuerdan, tenemos aquí tremenda armadura mágica. Que nos pusimos bonificador de unas tierras de salvación y las palabras de destreza. Y tenemos una clase de armadura más uno. Trece de clase de armadura en lugar de doce es un trece. Que le podemos sumar nuestra destreza. Con un más dos se queda en un quince. Con otro más dos se queda en un escudo. Diecisiete de clase de armadura. Bastante bien para una druida. Que en este caso va a ir un poquito ahí rollo en la parte de delante. Tenemos aquí a nuestra querida clériga con armadura mediana. Y con una lanza mágica, la guía del Vigilante. Que básicamente nos da la promesa mortal. Cuando la lanza falle su objetivo, la siguiente tirada de ataque de quien la porte. Contra ese mismo objetivo se hará con un impacto certero. O sea que oye, bastante bien. Tenemos también aquí el bueno de Astarion. Que tiene los guantes del poder. Menos un D4 tiras de ataque y tiras de la oración del objetivo. Tras un impacto cuerpo a cuerpo puede infligir un penalizador. No sé de cuánto pero ahí está. Tenemos aquí el roba conjuros. Una vez por descanso corto recuperas un espacio de conjuro de nivel 1. Al asestar un crítico con el roba conjuro. Que puede ser interesante porque oye, nos viene bien un arco largo. Para pillar ahí. Y hacer un D8 con el sneak attack. Que está muy chachi. Pero pues además de esto, si sacamos crítico. Recuperamos un uso de conjuro 1. Que teniendo en cuenta que es un Arken Trickster. Está bastante fancy. Y por último tenemos aquí al bueno de Gale. Que tiene un 11 de clase armadura. Que la verdad es que no es la gran cosa. Y la idea de este señor es que llevas la armadura mágica. Lleva armadura mágica porque se la ha casteado. Pero como soy imbécil. Me he puesto una armadura encima de la armadura de mago. Para ver qué pasaba. Y lo que pasaba era efectivamente. Que al quitársela no se mantenía la armadura mágica. Así que pues bueno. Bueno, hemos cagado un poco. No lo puedo hacer más gente. Discúlpenme. Soy un poquito lerdo. Soy un poquito gilí. Muchas gracias a Morelol87 por esa tremendísima suscripción. Gracias compi. Gracias, gracias, gracias. Vale. Y pues estábamos con la esta. Compramos alguna que otra... Fíjame la cámara del personaje, por favor. Compramos alguna que otra cosilla aquí a este señor. Vamos a hablar con la rusa. Porque son... Esta gente son druidas. Así que hablar con alguien del primer círculo. Estoy convencido de que nos va a ayudar. A que nos tomen un poquito más... Este señor es Tifling. Y les quieren echar. Así que me cago en todo. No seas la causa de más. ¿Se puede crear un personaje nuevo sin usar el catipo del draconiano? Yes. Por poderse se puede. Pero... Por poderse se puede. Pero... El otro tiene... El otro tiene cosas. Tiene cosas guays. Tiene cosas muy guays, gente. Oye, esto no es... No me parece aquí que es... No me pone aquí que esté robando. Así que en principio... Si podemos poseer la patata, vamos a poseer la patata. Vamos a poseer la patata. Vamos a poseer la pera. Si me dice que nos estamos robando, nos estamos robando, gente. Así funciona. Así he decidido que funciona. Vamos a subir aquí. Espero que esta gente no esté... Garchando similares. A ver, estos libros se pueden leer... Pero no se pueden pillar. Vale, bueno, ok. ¿Qué tal, señora? No me hagas caso. Tanto se os dé de paso. Lo siento, no quería interrumpiros. Buena suerte a todos. Un refugio... Un par de refugios Tiflins. Tendréis suerte si conseguís un rocito de suelo en un albergue. Guau, que duro. Si eso es lo que nos ofrecemos, nos lo tomaremos. Todo el mundo tiene que comenzar en algún lugar. Optimismo, mi amigo. ¡Tenganlo! Probablemente destinado por la salvación. ¿Qué sería más perfecto que morir por tu lado de amor? Y el conocimiento de amor no fue suficiente. ¡Joder, chaval! ¡Dios mío! Este personaje es terrible. ¿Están aquí súper de pana? ¿Haciéndose su cottagecore live? Y aquí estoy yo. O sea, aquí estoy yo fatal, ¿sabes? Rollo, jodiéndole la esta. Buscando, buscando cómo le puedo... ¡Ratita! Ratita. Hablar con animales. Hablar con... Se fue la ratita. ¡Jolín! ¿Dónde está la ratita? ¿Dónde está la ratita? Quiero hablar con la ratita. Me cago en la leche. No pude hablar con la rata, maldita sea. Quiero hablar con la rata. ¿Qué tal, señor? ¡Damon! Enseñame tu mercancía. Esta forma me parece estar pendiente de un hilo. ¿Eres herrero? ¿Eres herrero? ¿Eres herrero de mercancía? Alas, mis ofrendas son mucho más humbles de estos días. Es el momento de mercancía. Jabalina más uno. Flecha de oscuridad. Garrote grande más uno. Uy, este garrote grande. 120. Bastante nice, los 120. El problema está en que no voy a tener... No voy a tener para venderte 120. No voy a tener para venderte 120, me temo. No tengo, no tengo, no tengo nada como para... A ver, a ver. Ojo. Ojo. Igual, igual 120 llegamos. Es que un garrote más uno, tío. Garrote. Ahora mismo tengo el bastón y esto es un garrote grande. ¿El Sileili funcionará con el garrote? Debería, ¿no? Al fallar un ataque, infliges un daño contundente de daño de todas formas. Ah, no compet... Ah, esto... Ah, es un garrote grande. Garrote grande tocho. Vale, sí, entonces no. Entonces no. No soy, no soy competente con eso. Hacha de guerra... Ballesta de mano más uno. La ballesta de mano más uno puede estar muy interesante. Puede estar muy interesante. Esto se puede... Ah, no competente, claro. Yo soy competente con la ballesta tocha. Joder, compañero. Qué pocos vistos tengo a los druidas, ¿eh? Tenemos la alabarda. Un escudo salvaguardia. Más dos de clase armadura con más uno de tirada de salvación. Tenemos la armadura de cota guarecida. Sin bonificador de CEA de destreza. Un 15. Y no soy competente con esta armadura. Esa armadura pesada. Si fuese media, bien, pero no es tal. Esta es media, que es un 14 más uno con bonificador de estreza más dos. Este le podría venir muy bien a nuestra clériga, pero no tenemos dinero. La armadura colchada igual. Y la de pila es la que llevo ya. Así que, bueno, 315. Esta es más cara que la que le compré al otro. Bastante más cara que la que le compré al otro. O sea que... Compramos bien al otro pavo, la verdad. Vale, está bien. Pero es que lo he vendido todo, tío. Me he vendido ya toda la morralla. O sea, lo mismo vendiendo los pergaminos. Soy capaz de sacar cosas. Pero no quiero vender. No quiero vender los pergaminos. Estoy nice. Estoy feliz por ahora con lo que tenemos. Así que se va a quedar así. Podría vender rollo, yo qué sé, las... Las estas. Clase de armadura, por cierto. Por cierto. Clase de armadura, esta de aquí es un 11, que es ligera. Esta de aquí es un 11, que es ligera. Y esta de aquí es un 14. No competiendo con armadura pesada. Gale. Hasta que te ponga... Ponte una de cuero. Ponte una de cuero que te va a poner en 12 clase de armadura. Hasta que hagamos algo. ¿Esta de aquí? ¿De druida? Lo hacemos... Alto cosplay de druida, lo hacemos. Alto cosplay de druida, Gale. Altísimo cosplay. Vale, ok. Este señor tiene carisma, así que... No quiero robar a estos. Está aquí mangando. ¿Qué mangás? ¿Qué mangás? Pero me acabé de decir, agarra lo que puedas, agarra lo que puedas y luego márchate. Agarra lo que puedas y luego márchate. Luego después no me puedes juzgar por seguir tu consejo. Vale, vamos a ver. Ah, zanahoria. Qué lindo ver un Baldur's Gate con la clase de armadura y no con la movida rara que tenían en AD&D. A ver, la clase de armadura... La clase de armadura negativa con el... Clase de armadura negativa con la tabla que tenías que consultar para si te pegaban o no te pegaban. Era una movida eso, eh. Era una movida. No he llegado a jugar a AD&D, pero he jugado a muchos retroclones. Algunos de ellos tenían la... Tenía la cosa esta y era como compañero. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Se puede jugar a los múltiples de inicio de la campaña? Yes. Una técnica interesante. ¿Algún problema? Yo sé, trece. Gracias por la sub. Gracias por ese prime. Atletismo. Enseñarle cómo asestas un tajo para que lo vea. Lo que vea que es moverse de forma fluida. Perspicacia. No mal que te cueste. No tienes equilibrio alguno. Separa los pies. Detectar pensamientos con leer la mente. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos? De una. De una. ¡Ojo! E intentar darle al muñeco. ¡No! ¡No! Creo que no quiere. Quitaste los dados kármicos. ¿No los he activado? ¿Qué son los dados kármicos? No va a haber más. Están activados por defecto. Si pillas racha de negativos, te compensan con buenas tiradas. Están activados por defecto. Pues no sé si los tengo, la verdad. Opciones. Guardado automático. Mostras genitales. Guardado cruzado. Ah, explorar. Está en juego, ¿no? Tiene que estar aquí. Cámara. Movimiento de bordes. Limitar. Velocidad de seguimiento. Seguir que a tus voladoras. Tempor de cámara. Dados kármicos. Sí, están ahí activados. O sea, no los he tocado. Si vienen activados, vienen activados. Querido Will. Y activamos los genitales. Que no puedo, que me banea Moody. No es malo. Tienes que comprar suficiente tiempo para correr. Venga. Yo creo en ti. Puedes hacer esto. Semi-Orco. Basta lloriqueos. Criatura. Tus lágrimas no como ver a los enemigos. Guau. Me flipa. Ignore her, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Hey. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. And his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers, Racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure. Red skin, single curled horn. Blazes with flame. Bloodied great axe, hell. Hell's great fires. You were on the ship. Estaba. Sí, compartimos parásitos. Doom to shed our skin and become a lichid. Or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet anyway. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit. You saw her. Advocatus Diaboli. Salvación para día de historia. De caza a los inferi... ¿Quién es? Her name is Karlak. An archdevil soldier. I swore my good eye to kill. I tracked her through the hells to the mindflayer ship. But the damned elithids infected me before I could end her. She's out there now. Preying on the innocent. I don't kill her. She'll leave behind nothing but a trail of corpses. Tiene un CR bastante alto para ser nivel 1, ¿eh, compañero? Una más fuerza. Hasta llora de volver a esta Diables a los infiernos. Esperaré en mi campamento. Espérame. Llama a la hoja. Increíble. Este chaval, ¿te quieres morir ese? ¿Te quieres morir? Dilo. Dilo. ¿Quién se compró? Gracias por comprarse. Gracias por comprarse los Baldus Gate viejos, compis. Gracias a los que ayudan. Gracias por ver el video. ¿Qué estás diciendo? Creo que Uro me define bien. ¿Hormiga me está llamando canijo? Puede que también sea un buey. Tú tienes el olor, pero no creo que así. Tú no eres como los Keepers aquí. They become birds to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth. Pero para mí, solo oxen, solo el mismo pelo viejo. Y no puedo incluso comerlo, porque los hornedos guardan sus bits brillantes dentro. Vaya, druida, tal vez podrías aprender a cambiar como hacemos los druidas. Cositas de los dientes, los tifles han dejado algo entre la paja. ¡Oh! Una agatha... ¡Ojo, cuidado! ¡Oye, oye, oye! ¡Le sabe el buey! ¡Le sabe! Te me cuidas, ¿eh? El conocimiento arcano. Este buey tiene algo raro. ¿Pero el qué? Eres mucho más de lo que aparentas ser. No sé cuál es tu secreto, pero respeto que no quieras compartirlo. Estoy feliz de que lo crees. O sea, las cosas se han convertido muy malas. ¡Oh! No. Estás incapaz. Persuasión. Venga, viejo. Vendería mi alma al diablo por un buen morujeo. ¡Qué miación! Escúpelo, vaca. Si no quieres arrepentir, te engaño. Vale, he oído que los tiflings van a matar a uno de vosotros para comérselo. Así que tu secreto morirá conmigo. Más dos de intimidación, competencia. Intimidación porque tengo la comp. Vamos allá. Voy a decir esto. Voy a la puerta de Boulders, con o sin los demás de estos malos. Ahora, eso es todo lo que tengo que decir además, y realmente quiero decir esto. ¡Mu! Este señor... Este señor... Este señor... Está full... Es un andruida full espía. Girarte para ver qué es lo que está mirando. Busca una apertura entre las rocas. Cagamos. ¡Oh! Más tres, cago la leche. Cagamos. Volve a tirar. Tengo inspiraciones, pero... Súdame. ¿Puedo tirar con... Gale? Gale, aquí una... Una pasiva. ¿No? No. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, nada. Ah, herramientas de trampas. ¿Ese está cerrado? Ah, vale. Astarion. Astarion, criatura. Dale caña. Eh, fuérzala. Dificultad 15. ¡Guau! Es mucho, eh. A ver, tenemos... Tenemos... Tenemos chance, pero... Un 4. 7, 8, 10, 12... ¡Y 16! Y así fue. Y así fue. Y así fue. Una moneda de oro. Una moneda de oro. Una moneda de oro. Una moneda de oro. Increíble. Pícaro. Bueno, bonito juego de manos. El floreo de Hammer, ¿verdad? Eh... Nunca he aprendido nombres o nada. Solo los truques. En todo caso, olvidé de eso. Pícaro. Pícaro, juego de manos. Hacer desaparecer el anillo con un floreo de Hammer inverso. No tengo tiempo para estafas. Adiós, chaval. Eh... Vamos a probar este. Tengo ventaja por pícaro. Vale, esto está hecho. Esto está hechísimo. Me quedo con el 7. Y vamos. 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 Meterte a niño en el bolsillo. Pícaro, cruz. Eh... Me está ativando la niña. Eh... Joder. Eh... Cruz. Pícaro, cruz. Gracias por el anillo gratis. No gracias. ¿Me enseñas el resultado de la mercancía? Acertar con la moneda lanzada al aire no significa nada. Eh... Toma, te vuelvo el anillo. Quiero ver tu mercancía. Sin duda, he conseguido un anillo gratis. Todavía no. Vuelve a tirar la moneda. ¿De verdad crees que podrías engañarme? Eh... No sé lo que decís. Venga ya. El timo de la chatarra del manitas pero en torpe. Cualquier se haya dado cuenta de que es una variante del timo de la viuda de guerra. No, por favor, sigue. Toma tu anillo y enséñame lo que tienes. ¿Qué? ¡Lo sabía! ¡Puede! ¡Eso es lo que tengo! ¿Qué? O sea... ¡Ha salido a tirada! ¡Ha salido a tirada! Eh... Tinte azul, tinte amarillo, claro. Col, tintero, lacón, provisiones... Eh... Concha... Racimo de rabanos picantes... Bandejas, salchichas... Anillo de hacerse invisible de verdad. Anillo de resistencia a hormigas. Anillo de la quenesis. Anillo de hacerse invisible de verdad. Me gusta, me gusta. No, de verdad, de verdad que es un anillo de hacerse invisible. De verdad que es un anillo de resistencia a hormigas. Y de verdad que es un anillo de... Lequinesis. Anillo de la lequinesis. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Tinte rojo. Conviene este tinte para... Nah, me estoy sudando. ¿Qué venía a mangar? No te preocupes, no me enfadaré. Tampoco es que hayas conseguido robarme nada. Pícaro, vaya, vaya. Empezamos jóvenes, ¿eh? ¿Quién te ha enseñado a hacer esto? Fuera de mi vista. Perspicacia. Observala en silencio. Quizás sean lágrimas de cocodrilo. Aledismo. Ignorar su teatrillo y agarrarla. Detectar pensamientos y leer mente. Vamos a detectar pensamientos. Dificultad diez. Vamos allá. Un ocho de panísima. De panísima. Arremeter contra ella. Arrepentida o no, ha intentado robarte. Algo me dice que llevar una vida ladrona no es lo tuyo. Y se va. Tú con pinche es una ladrona. Quiero que ella se disculpe. Al menos podrías fingir que lo sientes. Si vuelves a tocar mi mochila, te arrancaré los cuernos muy despacio. ¡Wow, Wers! Dos. Eeeh... No. No. vamos a intentar no ahora mismo no se abre cagamos actitud de gay el menos 5 uy se va a chivar caga cagó uy el oso cabreo al oso damn vale vamos a coger a rosa druida soy druida igual que tú permíteme pasar a presentar mis respetos por favor druid o no you're still an outsider to this place entry is forbidden a moment giona what oh i understand you apparently corga wants to see you go ahead eeeh what's up for discussion few outsiders are allowed in here be respectful and do not interfere ok con la calma pues es bolo what ah my good friend you were at the gates just now no when the goblins came you saw them up close a few questions if you please there's no overstating my interest eh vale dispara no hay exageración alguna de mi falta de interés no tengo tiempo para preguntas vale dispara glory now then how would you describe that particular batch of goblins size nature distinguishing qualities you search your mind but remember nothing useful about goblins social order or behavior eran goblins eran como todos viles y mezquinos dale una descripción exacta goblins que varían un ejército de veas de cambia forma lo mismo lo mismo le da lo mismo le da un le da un síncope un dragón no había ningún dragón hinderopel está claro creo que habíamos entendido qué es lo que quieres exactamente si usaban su nombre como grito de guerra me parece que no me estaba cenrando en no morirme en las supersticiones de los goblins no son lindas de invertir tinta y pergamino en ellas uuuh díselo compadíselo ten cuidado los goblins no se caracterizan por mostrar clemencia espera aquí ha venido el dragón que tiene por un lugar tan para apartar eh podemos comerciar ojito pergamino de nube apestosa promesa susurrante misericordia bendita cuando curas a una criatura tienes un bonificador de un D4 a las tiradas de ataque y salvación durante dos turnos nice desde dar pensamientos esfera de llamas inmovilizar persona visión de la oscuridad telaraña ah provisión de espoteón de grasa pollo entero guía de bolo de los espíritus y espectros el este accesible pescado pescado medio melón amarillo bastante rojo ese lecciones para una vida sensata la calidad de zariel pergamino de falsa vida de grasa de hechicería de hablar con los animales de curación licor abrasador de chow piel pichel de cerveza y oro eh que te trae por un lugar tan apartado halsin halsin hay que tener un poquito de cuidado con él como ve a astario lo mismo se pone un poco tonto eh los goblins se caracterizan por mostrar clemencia está muy bien está muy bien molo no vas a hacer otro libro este paso gracias gracias azafrán silvestre antídoto ok latín siempre es siempre es mala señal no se ha olvidado no se ha olvidado no se ha olvidado adjene culamor en umba tua pate ahborum en umba ahborum in humba hostes subeot protege nos muni nos colmillos nivel 3 ok colmillos nivel 3 eeeh está horny no ok está todo horny el cabrón vale vale vamos a ver caldero puerta de piedra vamos a ver vamos a ver conm hey lo que es ¿Qué? ¡Vamos, Cougar! ¡Hacemos de vuelta a la idol! ¡Pero que... ¡Hazlo! El hilo de apropiado revela sus intenciones. Si el niño se lucha, es poido de golpear. La muerte de un niño. Una tragedia sin tiempo que nunca se crea vieja. ¡No! ¡No! Druida, decirle a la serpiente que tranquilice a caga. La niña debe estar con su gente. De tardar pensamientos, lee la mente a caga. Druida, persuasión. La semilla noblemente plantada ofrece el fruto más dulce. Sé noble, libérala. Persuasión, suéltala. Me ocuparé de que no se meta más en líos. La niña no es ninguna amenaza. Al encerrarla estás alterando el equilibrio de la naturaleza. Tu mente quiere que la serpiente mate a la niña, pero tu corazón no salir del trance. Señalar con la mirada a la salida para que la niña intente huir. ¡No que la matan! Vale, vamos a ver. Persuasión. Tengo ventaja porque soy derruida. Vamos a intentarlo. 16, ¡vamos! Let's go. ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! Poco chunga esta, ¿eh? Y esa caga parece peligrosa. Gracias, compi. O Alpen se acaba de comprar. Muchísimas gracias, compa, por el apoyo. Parece que caga la encarta cortada al bacalao. ¿Quién es vuestro verdadero líder? Master Halsin. Quizás Goblin Colt. Quizás dead. He sentado a la mistress Corga de vuelta en línea. ¡Dale a la taza! ¡Hermen este ritual de maldito! ¡Más morirá si la rite esté terminada! ¡Más más! ¡Has enviado a un mundo que se ha ido mal! Si nadie está buscando a Halsin, podría hacerlo yo. ¿Debería? Me daría cualquier cosa para ver a Halsin regresar a casa. No temas, lo encontraré. Me gustaría algo más... Un poco más concreto, lo que fuera. Nuestro necesito es genial. Voy a abrir los tránsitos de esta caga a ti. Incluso si el círculo lo permitiera. Halsin es un elfo con la presencia de un bero. Lo dejó West con los aventuristas. No te equivocas a los primeros truidos para alguien más. Está muy bien. Hasta que el Halsin regresa, mis ojos tienen que quedar en Corga. ¿Están terminados? ¿Qué si intentan robar de nosotros? ¿El juego? Nos hemos mostrado una vez. Nosotros tomamos la ley de Halsin en serio. Por dejar a que a ese niño escapa sin consecuencias. Podemos también haber quedado en la tierra y dejado que nos trabamos. Por supuesto. Ves una inteligencia muy fuerte detrás de sus ojos. ¿Es una familia? ¿O otro druid? ¿Encerno su forma? ¿O qué? O sea que no puedo hablar con ella. Es corazón sombrío. Sé eso, mira. Estás preguntando por qué estaba en dolor antes. Vamos a cerrar el aire sobre eso ahora. Bueno, es solo una herida vieja que me duele de tiempo a tiempo. No hay nada que ser preocupada. No hay nada que ver con los tadpoles, por lo menos. En caso de que tu imaginación estén en peligro de salir de ti. Es solo algo que tengo que vivir con. Duele mucho. ¿Estás segura de que lo que...? Ey, gente. Somer, ¿qué tal? ¿Somer? ¿El de Blasphemous? ¿Ese es Somer? ¿Qué tal, peña? ¿Cómo vamos? Una barrasillo. Estamos jugando a Baldur's Gate. Si les apetece, quédense. Si no les apetece, pues bueno. Estoy convencido de que encontrarán más contenido de calidad. That Summer. Increíble. Me flipa tu trabajo, compañero. Me flipa tu trabajo, me flipa tu dicción. Me, 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 vamos. O sea, me acuerdo que estaba justo antes. ¿Qué te interesará mi vida? Estaba justo antes de coger un vuelo a Corea. Rollo en el avión. Conectado a Aena con una VPN. En plan, bueno, vamos a bajarme todos los vídeos que pueda. Porque tengo como 14, 15 horas para tal. Y me descargué todos los vídeos de lore de Blasphemous. El primero y llegó al segundo. Descarga, 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 descarga. Y me los vi, rollo, en el aire. Camino a Corea sin internet ni nada. Directamente descargados en el móvil. Me lo pasé en grande, compañero. Muy buen trabajo. Duele mucho. Mi trabajo está hecho para moverse lo de fondo mientras la gente trabaja en sus cosas. No, yo me lo vi porque no había mucho más que hacer en un avión. Pero, pero oye, muy, 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 muy chulo. ¿Estás segura de que no tiene nada que ver con los anacuajos? Positivo. Puedes confiarme en eso. Cambiar de tema. ¿Qué puedes contarme de este pequeño y raro artefacto tuyo? Mis recuerdos han desaparecido. Tú, Renacuajo, estás jugando de malas pasadas con los tuyos. Ansío matar. Solo me siento compleja cuando mato. ¿Qué opinas de todo lo que se pasa hasta ahora? Deberíamos conocernos un poco mejor. Debemos separarnos por un momento. No, vamos a seguir hablando. Gail, ¿qué te cuentas? Pone una anilla en la picota de esta manera es monstruoso. Me alegro de que hayamos intervenido. El perdón no significa nada si no aprendes sus errores. Parece que tienes algo que confesar. Ha, y tú no. Tú eres hermoso sin vice o sin sin, o la ocasión de desgracia en el juicio. No, tú no me atrasas como tan aburrido. Pero ella falló. Tema canon, ¿cómo va este juego con el resto de la historia de Daños and Dragons? Va muy bien. Hay referencias por todas partes. Cuando estábamos, por ejemplo, en Amasentrar, había uno que se le veía el símbolo de Myrkul en el pecho y no te dicen nada. Este señor viene, no sé qué. Simplemente aparece y ya está. Cuando estábamos en el inframundo, vimos la peña que iría a darte por culo en el inframundo si estuviese jugando a la campaña. Y ahí está. Hay rollo, pequeñas referencias por todas partes. En este caso estamos hablando del primer círculo. Estamos hablando del padre, el círculo, que son el árbol padres, la forma a la que se refiría a un druida para hablar de todo esto. Los Tifling intentan buscar un sitio y el racismo hasta los Tifling porque parecen demonios. O sea, está hecho con mucho, mucho mimo. Y Bolo, bueno, pues Bolo. Tenía que estar Bolo, obvio. No te preocupes, nadie viene a hacerte daño. ¿Quién te ha estado molestando? Le daré una lección. Joder, que mal. No quiere, no quiere nada de mí. A ver. Todo esto es full. Ok, ok. Nadie me quiere. No pasa nada. Sé cuando no se me quiere. Te he pinchado sin querer, compañero. Ok. Ok. Está con Mordekai, le está curando. ¿Hay algo que puede hacer por ayudar? Esperar pacientemente. Disculpa, soy más importante que un pájaro insignificante. Esperar pacientemente. Estoy buscando a Nettie. Necesito que me cure en cuanto antes. ¿Sabes algo sobre esas certamente? Dicen que Halsey es el mejor sanator que hay por estos dólares. Tengo que encontrarlo. ¿Sabes algo sobre las azotamentes? ¿Por qué te lo preguntes? A ver, no hay forma bonita de esto. Tengo un renacuajo en la cabeza. Algo se me ha metido retando en el ojo. ¿Lo conoces? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Yo... Yo... Yo haré lo que puedo. Ven, seguidme. Yo... podría ser capaz de ayudar. ¿Cómo? Tenemos que ser rápidos. De esta manera. No hay algo que hay en ese vaso. ¿Draw diseccionado? Está muy bien. ¿Tengo el mismo parásito que el Drago? ¿Tengo el mismo parásito que el Drago? Bueno, es un buen comienzo. Es por eso que se juntó a los aventuras en su expedición. Es para saber lo que estaba pasando. Es por eso que me fue a mí, sin embargo de él. él entiende estas cosas, los estudiamos todavía, tenemos opciones no tienes que estar aquí para esto no, quedaré me gustaría saber exactamente lo que estás haciendo ok, vamos a ver lo que podemos hacer puede ser, pero primero dime sobre tus síntomas has notado algo extraño ¿qué está sucediendo? mirando cerca, te reconoces a la branch y no es una cura druida ella está teniendo el beso de Calamvor un beso de la tierra de Calamvor y un peor morto Cazulu, sí, al fin, dos años con heridas reseñas y esta hermosa comunidad en las sabias palabras de la gran filosofía ah, muchísimas gracias si intentas invenerarme te arrepentirás destreza, esquivarla cuando se lanza por ti intimación, no seas idiota, te mataría antes de que te diera tiempo a morpadear joder un 7, no es suficiente voy a gastar una inspiración vamos el drone se transformó, yo tampoco lo haré no tengo ningún síntoma lo que significa que aún hay tiempo intentaré recordarle los principios de su orden este es inadmisible para cualquier druida ¿tengo ventaja por esto? sí, 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 sí sí, sí, sí solo quiero dar la oportunidad de encontrar una cura nadie más puede parar los pies de sus goblins me necesitaréis te lo juro espero que no llegue a eso pero, gracias aquí no le gusta este río, ¿eh? yo he pasado mi vida tratando a la gente y nunca una vez vi una infección de la mente entonces, de repente hay doceas de vos quizás más el maestro Halston y yo estuvimos trabajando estudiando tratando de descubrir lo que estaba pasando porque todos deberías cambiar ¿cómo que deberías estar transformándome? ¿cómo que deberías estar transformándome? ¿cómo que deberías estar transformándome? bueno, es diferente de cualquier cosa en nuestros registros es uno de sus garros, por supuesto pero este uno te da poder telepathic conexiones y no te convierte en uno de ellos no todavía, sin embargo entonces, ¿qué es lo que está pasando en tiempo? puede ser pero hay mucho que no sabemos infectados gente como tú han estado convergiendo en un viejo templo de Saluna y no tengo idea por qué cuando el maestro Halston oye que los aventuristas estaban hacia ese camino él veía una oportunidad de obtener respuestas se juntó en el lugar lo que encontró ahí no lo hizo ¿qué es que sigue vivo? creo que sí espero que sí he enviado a las hielas para encontrarlo pero no pueden llegar a cerca sin los goblinos tratando de dispararlos tú, pero tú eres uno de ellos técnicamente quiero decir ellos no matan a alguien que lleva sus parásitos si pudieras encontrar a Halston y sacarlo de ahí podemos descubrir lo que aprendió y quizás puede salvar tu vida ¿cómo es que suena? está bien encontradas a Halston creo que estás haciendo muchas conjeturas que podrían acabar matándome ¿seguro que podrá curarme? no puedo hacer ninguna promesión esto es como nada que hemos visto antes pero sé esto por cierto el maestro Halston es el único que está cerca a entender estas cosas él es tu mejor para sobrevivir si no eso es tu única opción está bien encontrar a Halston tengo que seguir ahí hiberno esto es todo mangar esto es todo robar vamos a intentar no hacerlo ¿este lo puedo tocar? draw diseccionado notas diario pipa de Hal mira, no voy a tocar nada porque no quiero mangar y que de repente estemos todos súper enfadados 60 pavos bien invertidos yes merece la pena merece la pena merece mucho la pena se juega Baldu's Gate es más como Descending to Aroness por ahora es una cosa completamente diferente no es como los de Pathfinder que sí que es una adaptación de lo otro esto va más a su rollo continuo No, 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 no. Esto es un rito druídico, jamás había presenciado una magia sin Hunter. No, 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 no. No, 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 no. Esto puede suceder mientras los Outlanders nos infectan. Sylvanas demanda que los huéramos. Vengo en nombre de Cielbor. Su gente podría morir si los obligas a irse. Expulsarás inocentes. Avergonzarás a tu orden. Una enfermedad de la flora no debe llegar a la raíz. Placar las pétalas. Cerrar la frontera si lo debes. Pero corte la frontera antes de infectar todo el árbol. Las enseñanzas del padre. ¿Te acuerdas? Conozco a la señora del padre alboreo también como tú. Entonces sabes que heces de su sabiduría. Protegeré el círculo. Lo que sea el costo. Te mostró gran metal en la puerta. El metal de una espada habilita para comprar. Quiero que te ofrezcan tus servicios a Sevlo. Yo lo que no quiero es comprar un juego pensando que voy a poder jugar e interactuar en la ciudad. Cuando en realidad te la pasas metido bajo tierra en un lugar remoto. A ver. Tardas en llegar a la ciudad. Para llegar a la ciudad tienes que pasar la parte del alfa. De la beta. Y la peña que estaba solamente con el alfa y con la beta. No llegabas a nivel 5. Eras hasta nivel 4. Esa peña... Muchos de ellos se han tirado decenas de horas. Cientos de horas antes de llegar a la ciudad. O sea que... Acabas en la ciudad, sí. Pero no es... Pero no es lo suyo. Hoyo entero y buenas vallas. Eh... No hay nada. Para esta señora. Quiero que sea el mejor que hable con Selva. Me da igual lo que diga. Los fugados no son asunto mío. Atacar... No. No. Consideras la rata de los hordos. Una rara arte, desplazada de los domingos inciertos. Repensas el autoorganizaje. ¿Qué peligros conlleva el reído? Lamentar la ira de Kaga. Una senda peligrosa. Liberar tu mente. No te corresponde con la naturaleza. Repensas la pasión de Kaga. Oye y repensas sus palabras. Lamentar la ira. La naturaleza busca un equilibrio. Pero en Kaga. 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 Está muy bien la verdad. Mejor ni este. No puedo. Vale. Tenemos aquí el árbol de esmeralda. Vale. Por ahí podríamos movernos. Nino. Genona. Localizar. Encuentra a Zorro. Habla con Zorro. Hague con Zorro. Vuelve con Celbor. Salva a los refugiados. Habla con Zorro. Encuentra a Zorro. Investiga la árbol de esmeralda. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser. La caza a Carlax. Lo que vamos a hacer va a ser. Continuar. Por donde hemos venido. Arbol de esmeralda. Vamos allá. Estoy buscando animalicos Quiero seguir hablando con animalicos Raseadora Goblin Oh 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 Eh Entrar en modo por turno Le queda uno Le queda uno de vida Y está en el piso estuneado Vale, vale, vale Arco de Goblin Eh, ¿puedo hablar con esta? Volver a hablar de tal pensamientos Hasta el próximo descargo largo Puedo leer los pensamientos de tal Atacar con la mano Gavi Lanzar, examinar Eh Tengo miedo de gastar un conjuro pa' nada No quiero gastar un conjuro pa' nada No quiero gastar un conjuro de curar pa' nada Lo mismo tiene Info Ah En fin Oro y cucharón Está bueno Eh, ¿y ahora puedo hablar con los muertos? El cadáver ha sufrido demasiado daño No No puedo Sub Vamos a ver No tiene nada que decir el cadáver Pues cagamos Eh, ok Seguimos recto pues No tiene nada que decir el cadáver No necesitan ser preocupados. No podemos salvarlos todos. Puede ser útil. Eres una verdadera alma. No puedes morir. Por favor, estén conmigo. No creo que él es consciente. ¿Puedes escucharnos, Ed? Tú, no un paso más cerca. Un símbolo extraño de brillo, marcado en su cuerpo, y algo dentro de ti se ríe en respuesta. Diez. Más tres. Cagamos. Mandar la mirada. Ves a sus hermanos, Andrik y Brynner. Nuevos recruiters. Vos para Shepard. Los protéguen. Él... es una verdad alma. ¡Lo cuesta! Él... 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 Talismán chungo. Quédense con el triángulo y el... y la... con el tri... Quédense con el triángulo y con la... y con la calaverita. Ahora... Estás... estés... una verdadera alma. Edwin, nuestro hermano. Él fue elegido. Como tú. ¿Tienes ordenes para nosotros? Estabamos reportando a Edwin. Te equivocas, no soy un arma leal Arma leal, explícame Eso de la absoluta Quizá puedas ayudarme, estoy buscando al druida Halsin Halsin ¿Arma leal? ¿Qué? ¿Estás testando a nosotros? Una verdadera alma, como tú Ha sido elegida por la absoluta Tú hablas con su voz Tus palabras son su comandante She grants you the power to enforce her will And when the time comes The true souls You will rule Compañera Un resumen bastante dorpe Tienes que aprender más sobre nuestra fe novicia I'm sorry, true soul I only repeated what I thought I knew It seems the absolute Still has a great deal to teach me Te equivocas, no soy un arma leal ¿Qué haces aquí? La naturaleza es peligrosa Contadme más sobre estos fugitivos No sabemos lo que parecen, pero Alguien que ha sobrevivido ese crash Es boundo a ser injurado Eso es suficiente para nos comenzar El absoluto quiere que los encontráramos Y cualquier costo Yo sobre el desimpacto parece que me habéis encontrado Vale, en fin En fin, bueno, pues nada, pues está muy bien 75% de probabilidades de matar 50% Vamos poco a poco Vamos poco a poco Hola, con otro Pensé que las ventanas de Twitch Integraron Eran parte del directo Eh, no, no, no Está integrado y pueden ustedes Seleccionar lo que quieran Es orgulloso de A pesar de criticar a la gente Que insulta a los demás Por no tener grupos normativos Señalas a la gente Que no tiene una estatura normativa ¿Cómo? Compañero Está usted Está usted un poquito Regular informado Vale, vamos a ver Eh, vamos a empezar A ver, realmente Un cuchillo de hielo Aquí entra Aquí entra bastante nice Así es Así es Eh, yuna Lo despedas No puedo Eh, Shileily Sí 9, 16 Ahora dos pobres Ha pasado a salvación Ok, hasta aquí Todos sabemos que Querías pegar Piñas Lince discrimina a los enanos Dice que son todos Se imaginan Hay que hacer el test De adiós de a los enanos Sí, sí, sí Peña Poca cosa me daría más Poca cosa me daría más Klinge para conmigo mismo Que estar ahí del palo En salta Metiéndome con alguien Por su físico Si ha ocurrido en el pasado Que alguien se haya podido Sentir Ofendido por algo que haya dicho Lo lamento Y Estoy convencido De que en el contexto No era la No era el objetivo Vale ¿Qué hacemos con estos? Tremendo ácido ¿Qué hijo de puta? Orden de empresa alto Cuidadito Ok Y con los franceses Con los franceses sí Ahí me han pillado Ahí me pillaron gente Ahí me pillaron Cagamos Me expusieron Vale Este es 16 y 24 Este es 9 Creo que voy a concentrarme En esta La verdad Va Esta de Y ahora de esporas Paso a salvación Crítico 13 Let's go Y acometida contra este Está muy bien Reencuentro entre amigos Roza se ha inspirado Pulsa P para ver Matar a Brianna y a Andrik Para que se reúnan Con su compañero caído Está muy bien Uy la mano Abrazale el deseo de comunicarte con el renacuajo Ordenale que se libere Encuentro una cura Gale Gale ¿Puedes hablar con este señor? ¿Quién eres? ¿Quién te ha elegido? ¿Quién te ha elegido? ¿Hay algo de valor por aquí? ¿Quiénes son Brianna y Andrik ¿Quiénes son Brianna y Andrik? ¿Qué puedo decir más de una deidad absoluta? ¿Qué? Tienes Planificación Puedes ganar Poder 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 El cuerpo parece capaz de hablar, pero no para su kille. Pues, te looteo. No hay nada. Esa armadura... Clase de armadura es pesada. No somos competentes, o sea que hemos cagado. Vale, genial. Vamos para abajo. Así como duda. ¿Qué tal un descanso? Bueno, Gale está un poquito regu, pero no como para un descanso. Bueno, es que me he perdido. ¿Qué tal, G.M.? Apolimia, ¿cómo va eso? Hay unos druidas un poquito nazis que están ahí haciendo sus mierdas. Y bueno, pues... Pues bueno. Cositas. Tenemos que ir a por unos goblins, matarlos. ¿Tenemos nivel como para matarlos? No lo sé. No lo sé. Lo vamos a intentar, eso. Téngalo claro. Tenemos un mago, tenemos una druida, tenemos una clériga. Nos falta pegada, nos falta pegada. Tenemos que ir a la caja de alberto. Nos falta pegada. Tendemos que ir a la caja. ¿Ese círculo de giras en el level up? Eso es ya nivel 3. He cogido las esporas. ¿Puedo cambiar de personaje? Selección de personaje. Cagamos. Atacar, instalarle diálogos. Sacar el pecho y rugir. Supervivencia, alejarse. Trato con animales. Estudiar el comportamiento de los olechuza. Añadir bonificador. Ok. El alberra se despega por un momento. Seguís a su mirada y ves a un alberra. El alberra se despega y inhala tu olor. Se senta, sus ojos aún fijados en ti. Un ultimatum silencio. Puedes dejar ahora o despegar más cerca y morir. Vale. Eh... Rauza. Eh... ¿Guardar partida? No ha partido guardada. Voy a intentar hablar con ella con Rauza. Eh, eh... Lince, no puedes porque técnicamente es una monstruosidad. Está muy bien. Está muy bien. Voy a intentar hablar con ella. Eh... Ah, tengo... Hablar con ella me ha desactivado. Tienes que preguntarás. Tienes que sentirse el despegue de suave de suave antes de lo ver. Pero si estás herida, tienes media lanza clavada en la cabeza. No volverás a devorar más, bestia, ni tú ni tu cachorro, acercarte. Perdón, me he equivocado de cueva, me voy. Intimidación. Si no me dejas marcharme, verás morir a tu cachorro antes de que acabe contigo. Joder. Persuasión, deja que me marche. No soy una amenaza ni para ti ni para tu cachorro. Tu vida es persuasión. Tienes que descansar y dejar que la naturaleza te sane. No estás para una pelea. Clase de dificultad 5. Y si llegamos a un modificador... Lo único que podría jodernos es un piciote. 19 de una. Pero quiero curarte. Ojo, es que 118 el buhoso, eh. Es que guau. Vale, me acercaba... Me acercaba a hablar con... Me acercaba a hablar con la nena. Pero tengo miedo. Efectivamente. Efectivamente. Tío, me acercaba a hablar con la nena. Pero es que tengo miedo de que no vamos a poder tal. Vale, voy a cargar la partida, peña. Voy a cargar la partida. Pero voy a intentar... Pero voy a intentarlo. Voy a intentar este combate. Voy a intentar este combate. Me apetece intentar este combate. ¿Cuánto tiene esto? 37 tiene el retoño. Guau. Sigue teniendo mogollón, eh. Colocación de ala de esporas. Vale. Golpe de descarga de fuego. Ah, disponer a distancia. Gastas 20 pies de velocidad de movimiento. El resto de tu turno tiras el daño a taxa de distancia dos veces y sumas el resultado más alto. Me gusta. Y ahora vamos a disparar. Nice. Y ahora... Vale. Onda atronadora. Vamos a intentar la onda atronadora. ¿Con el bebé? No tiene sí, eh. Ay, la onda atronadora. Coño, no. No, era la Witch Vault. Era el Witch Vault. Perdónenme. ¿Puedo resetear? Quería hacer el Witch Vault. Perdónenme. Que estoy acostumbrado a las cosas en inglés. Y no... Y no... Y pues eso. Descarga incesante. Como se llame el Eldritch Blast. Es como que hay... Hay cosas que me... Que me... Que no... Que me rayan. Buah, qué duro que le diga eso para matar a la cría. Primero a Solink. Onda atronadora contra el bebé. A ver. Quiero probar. Quiero... Quiero probar. A ver qué tal va. ¿Saben? La esta con... Huevo de eso, lechuza. A ver. ¿Cómo puedo hacer más daño? Astarión. Corazón sombrío. 50. 70. A ver. 50. 50. 50. 50. 50. No ha hecho daño a la mamá. Ah, sí. Le ha hecho un poquito de daño. Le ha hecho un poquito... No. No le ha hecho el daño que quería que hiciese. Vale. 8 puntos de daño. Bien. Terminamos turno. Vale. Aro de esporas. 45%. Shileily. Vale. Arma espiritual. Ah, lanza. Fuerza. Fuerza. Daño. No sé qué. ¿Qué diferencia tendrá? Aparte de la estética. Vamos a hacer un espadón. No hay espadón suficiente. ¿Aquí? Perfecto. Y tiene su propia ronda de iniciativa. Qué fuerte. Vale. Puedo hacer un country, ¿verdad? Ya me hagan nada. Ok. Vale. Y lo que quiero hacer es un rayo de hechicería. 75% de probabilidades o un obstáculo bloquea el paso. Vamos a parar con este. Nivel 2. Nivel 2. Por favor, engancha. Vaya, me cago en todo lo que se menea. Salto destructor. Salvación salto carras. Dios. Guau. Eh, ataca a la cría. Tienes puntos de daño. Eh, no, quédate ahí. Vale. Eh, genial. Genial, genial, genial. Eh, tengo que calentar metal. Pero claro, calentar metal no se lo puedo utilizar a este puto. El moonbeam. Ah, forma salvaje. Crecimiento espinoso. Eh... ¿Dónde está el moonbeam? Aquí. Rayo lunar. Vale, nice. Y, ¿tengo Shileily ya puesto? Eh, sí, lo tengo ya puesto. Vale, rayos poras. Ahí vamos. Vale. Eh... ¿Podemos pegar a Sneak Attack? 75% de chances. Vamos a utilizar el veneno. El veneno a aplicarlo es una acción adicional. Nice. Sneak Attack, 75%. Fallo. Me cago en la madre que te parió. Vale. Eh, bendición del embaucador. No. Eh, lo de... Tienen ventaja a ti tus aliados. En pocas o ilusión que distrae a tus enemigos. Eh... Iniciativa. Vale, perfecto. Iniciativa, duplicidad. Y... Eh... Ya podrás hacer tus cosas. Por acá vamos. Vale. Eh... Witch Vault. Nivel 2. 65% de daño, pero sí tiene ventaja. Joder, compañero. De verdad, qué puto horror. Está bien cómo se ha comido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ataque múltiple a Astarion. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto? Eh... No se ha muerto. Dificultad de estratega. Asustado, 7. Vale. 7 de 37. Ok. Acabamos turno. Ataque a las garras. Vale, estamos con Astarion. Que no va a poder hacer nada. Eh... Moonbeam. Eh... Puedo controlarlo con la bonus, ¿verdad? A ver. Acción bonus. Ah, Sileili. Tóxica de guiberno. Un de 8 de veneno. Un de 8... Infringe tu arma con tal para hacer un de 8 de daño y veneno adicional. No, lo que quiero es matar a la cría. A ver qué ocurre. Aquí está. Mueve rayo de luna. Eh... A 60 pies. Ahí estamos. No... No va... ¿No va a hacer nada? No va a hacer... O sea, ¿no va a hacer nada? Raro que no vaya a hacer nada. ¿Tengo curación? Creo que no tengo curaciones. Ah, hablar con los animales. Para curar Asterion. Que está ahí un poquito... Un poquito rego. Dos, cuatro, ok. Vale. Eh... Vendría bien curar. Vendría bien curar. Curar heridas. Eh... ¿Tienes el conjuro de nivel 2, este rollo de 8 para hacer aquí una plegaria de curación? Cuando lo estás combatiendo. Vale. En ese caso, eh... Un cura de heridas. Un cura de heridas de nivel 2. Eh... Te aselo a Asterion. Vamos ahí. Ocho se ha... Tío. Joder, se ha recuperado súper poco, tío. Súper, súper poco. Eh... Vale. Eh... Ponte aquí. Y así estamos provocando. En caso de que se mueva. Y ahora... ¿Podemos meter aquí un sneak attack? Deberíamos de poder. Eso puede ser una vez por turno. Eh... Vale. En ese caso nos deschavamos. Y corre para allá. Vale. Eh... Joder, tío. El Witch Vault. No. El Witch Vault. Maldita sea. Sigue intentándolo. Vamos ahí. Estamos conectados. Estamos conectados. Vale. Eh... Aléjate, pero no te alejes mucho. Aléjate aquí. No te alejes mucho. Vale. Y esto... Eh... Maldita sea armadura. Ventaja, entidad, salvación. Mébetelo. Me da una acción extra. Eh... La acción extra puede ser rollo... Volver otra vez a utilizar... El Witch Vault. No parece. Pero puede utilizar la vocación de fuego. O la escarcha. Para zumbarle un poco. Rayo de escarcha. Magnífico. Ahora se mueve menos. A ver. Eh... Dos. ¡Guau! La entidad simbiótica, chaval. Vale. Este que mate al huevo. Ah. Se puede robar el huevo de solechuza. Está muy bien. No te queda suficiente para el movimiento. Eh... Laceración. Vas a ser de fuerza durante dos turnos. Desconvocar. Volar. Hasta 20 pies. Vale. No puedo atacar aquí. Así que nos vamos a morir. Nos vamos a mover. Eh... Coño. Muévete. Eh... A ver. Escape. Esa es la acción adicional. Eh... Muévete aquí. Vamos allá. Acción adicional. Volar. No te quedan recursos. Vale. Bueno. Eh... Terminar turno, pues. Vale. Y tenemos a Actarion. Que puede hacer ataque furtivo a distancia. 65% de chances. Parece que sí. Eh... De todas formas. Tenías rociada de color. Tenías disfrazarte y tenías escudo. Escudo es interesante, pero antes no me ha dado para hacerlo. Vale. Vamos a... Rociada de color. Esos 33 puntos de golpe. Le quedan 41. Eh... Imposible. Vamos a intentar Sneak. Pifia. Joder. Qué horror. Vale. Muévete. Y... Vamos a utilizar, en este caso... La pericia para movernos. Haciendo hasta escondernos. Terminar. Vale. Eh... Tenemos calentar metal. Tenemos rayo de luna. Y el rayo de luna estaba puesto antes, pero he perdido la concentración. Vamos a volver a utilizarlo. Ahí vamos. Perfecto. Eh... Tengo Silegli. Vamos a utilizar esto otra vez. Vale. Pilla. Y no sé si estoy provocando. Eh... Sí, porque me ha atacado antes y tiene tal. Así que... Eh... Échate una de estas. Terminamos el turno. Vale. En tu caso. Tenemos bendición del embocador. Otrogas ventaja en pruebas de sigilo. No puedo utilizar otra vez la de embocar duplicidad porque estamos sin usos de nada. Eh... Y teníamos la hoja, pero en principio va a su rollo. Así que tenemos resistencia. Eh... La llama sagrada. Podemos hacer... Eh... Atacar directamente. Ah, cuatro. No es mucho, pero servirá. Ah, vale. Eh... Tenemos aquí el activar el rayo. Ahí van siete. Y otra vez descarga de fuego. ¿Se puede hacer otra vez? Ah, porque estoy en plan prisa. Estoy en plan prisa. Entiendo, entiendo, entiendo. Eh... ¿Puedo alejarme un peli? No mucho. Solamente hasta ahí. Y... Tómate una pot. ¡Guau! Cruzó el rayo de luna y se murió. Cruzó el rayo de luna y se murió. Vale, ayudar a un personaje. Eh... Decidme, por favor, que luego vas a cargar de nuevo la partida. Obvio. Obvio, joder. No voy a matar a los lechuza. Tengo curiosidad. Punta de lanza rota. Un ojo bien abierto atravesado con esta punta de lanza rota. O los lechuza no tiene nada. O los lechuza. Un ojo bien cerdo. Armadura. Eh... Los muertos vivientes que impacten al portador recibirán un desierto de daño radiante. Las bestias que impacten al portador inflinquen daño adicional de un desierto de daño radiante. Está muy bien. Con una invisibilidad podría venir a por esto. Pero sin ella estamos un poco complicados. Oh, un cofre dorado aquí. Nombre. Nombre. Tenía trampa. Tenía trampa, maldita sea. Eh... Tirada de salvación fallida. Vale. Vamos a probar con Asterion. Eh... No sé si tengo rollo... Luz. Tirada de salvación contra muerte. Eh... Ayuda... Ayuda aquí a la pana, por favor. Tirada de salvación... Con arcano. Vamos a probar aquí. Salvación. Eh... No tengo knock. No tengo knock. Tengo recuperación arcana, pero no tengo knock. Tristemente. Vale. ¿Puedo alejarme? ¿Puedo hacer una recuperación arcana? Bueno. De hecho, no necesito hacer recuperación arcana. Puedo hacerlo con la mano de mago. Vamos con la mano de mago. La mano de mago. La mano de mago. Vamos a esperar que Will vive con su nombre. Necesitaremos toda la ayuda que podemos tener. Con ahí el misil de poder de verdad podrías ir. Sí, sí. Tal cual. Vale. Eh... Mano de mago. Abre esto. No se puede. Habla con los animales. Creo que se la ha bebido. Ahora la mano habla con los animales. Poco útil, la verdad. Se lune. Quiero abrir esto, tío. Quiero abrir esto, maldita sea. Quiero abrir esto, maldita sea. Que no se abre. La guerra entre Se lune y Sharr. Interesante. Buen tal. Vale. No parece que haya mucho más. Oye, pero está bastante increíble. Que con cuatro de nivel tal. Hayamos podido con un buhoso. Especialmente jugando en táctico. Ha estado bastante, bastante nice. Me gusta. Ahí necesito o una cerradura arcana o un dispel magic. Probablemente para poder abrirlo. Tengo una pequeña duda. Tengo una pequeña duda. Tengo una pequeña duda. Tengo una pequeña duda. Por lo que sea, eh. Por lo que sea. Eh... Modo tiempo. Modo por turnos. Azarión. Eh... Acción astuta. Esconderse. Ok. Ok Olvido el gorro, vale el pollo A ver, podría ser, pero Es invisible la mano de mago No puedes añadirlo al inventario No Es que date sin cabeza Supongo que no puedo acercarme a No puedo añadirse al inventario Y me cago en todo Esta tiene Tenía de Can Rives Canizar la divinidad, no Buena herida, saleta guía, resistencia Nadie tiene ilusión menor Tiene imagen múltiple en ilusión menor El mago Tiene recuperación arcana, protección contra el bien y el mal Nada El único que podía tener esto era Astarion Pero opté por luz Opté por Disfrazarse, gracia de color Escudo Ataque de oportunidad Reactivo Ok No queda No queda suficiente movimiento Me cago en todo Accion astuta, corre Pero no salga de sigilo No salga de sigilo Eso es Ok Me dice que me deja cogerlo No se puede añadir inventario Ok ¿Se puedes convocar? Sí Vale Era de esperar 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 Pero se destraba y corre Gente Se destraba y corre Que se las pelea y viceversa O sea que no hay problema Vale Astarion Destraba Perfecto Botella de relámpago Buah, relámpago con el agua habría sido una barbaridad la verdad Tómate una pot No Ah, he utilizado la bonus Cagamos Acción correr Acción correr Patas para que os quiero Patas para que os quiero Patas para que os quiero Perfecto Oh, oh Oh, oh Vale Vale, ok Eh Acción astuta Correr Eh Luz Relación de color Eh Desabarse Correr Este tío no tenía nada, ¿no? No tenía nada Vale Por ahí creo que salimos Genial Eh, vale Nice Eh, Gale Nos vamos Correr Ok Eh, terminar el turno Buena salvación Sí señor Vale Eh Ya No ves No ves Que ahora mismo Podría estar aquí Matando a tu bebé No ves que ahora Podría estar aquí Perfectamente matando a tu bebé Compañera No pensamos, eh Oh, por aquí se puede salir También Por aquí se puede salir No queda suficiente Cuesta el doble Moverse desde ahí Está bien Está bien Está nice Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Macharnos Corremos Ok Correr Ok, correr Tenemos el turno Cachorro de Qué mono es Vale Eh, nos desabamos Corremos Hasta aquí Eh, claro Y el problema está En a ver Cómo cojones Hacemos ahora Para tirar a estos Eh, no tengo un guías No tengo un tal Protección contra el bien al mal Descargar fuego Falsa vida No tengo aquí nada Así que lo que vamos a hacer Va a ser desabarnos Ah, de hecho No provocamos Salvación Salto Garras A Astarion Cagamos Era de esperar Vale, cargar partida Eh, esto de aquí Tío, esa armadura mágica Esa armadura mágica Le viene tan bien Pero Tan bien A cualquiera de estos Armadura mágica Más uno Más la destreza Si te pegan Haces daño radiante A los no muertos Le viene tan bien Tan bien En fin Ya la tenías Y querías el huevo Quería probar Quería probar Hasta dónde podíamos llegar Yo No soy Sino un Quiero testear Dónde están los límites Sin más Vale Eh, vámonos todos Salvo Asterion ¿Qué tal el videojuego? Está bueno Está muy guay Está muy guay Está muy guay Vale, peña Me esperan aquí Que tengo algo que hacer Eh, oh Me esperan aquí Que tengo algo que hacer Me esperan aquí Que tengo algo que hacer Vamos a ver Hasta aquí Está muy bien Que sea Ok Vale Vale, ya estoy aquí Vamos a hacer un poquito De savescoming Un poquito de savescoming Gente Un poquitín Un poquitín Solo un poquito Solo un poquito Vale Eh, ahora A acción astuta Nos escondemos Se puede lanzar un algo Ah, cuerpo bien Provisada Lanzar O un objeto Entrando al inventario Botella de grasa No, botella de grasa No Eh No tengo Una pedra O algo así Piedra pesada Eh A ver, puedo Pero Se le ha sudado un poco La verdad Se le ha sudado un poco Lo que viene siendo Bastante Se le ha sudado Eh Bastante Vamos a ver ¿Por qué no estás? Escóndete Por favor Ok Esto Esto ¿Por qué no estás Está escondido, ¿verdad? Está escondido No va a salir a Starion del equipo O sea, nunca, nunca va a salir a Starion del equipo Vale, corremos Acción astuta a correr Vale Y salimos del tiempo Está muy bien Nos vamos Nos vamos, gente, nos vamos Increíble Está muy bien, está muy bien Armadura mágica, ¿quién quiere un más uno? Clash de armadura 13 No competente, pero es competente aquí mi pana Así que ponemos esto Nos cambiamos aquí a sombrío Y tenemos 13 con un máximo de un más 2 Y esta es 13, le ponemos esto Le pasamos de 14 a 14 Fuc, no tiene más uno Simplemente tiene lo de que si le pega un no muerto hace años radiante Cagamos Bueno, tiene valor para venderla Las bestias que impacten al portador Inflingen un daño adicional de un de 6 Vale, o sea que las bestias hacen más daño Los no muertos se comerán de 6 radiante Bueno, será caro Podremos venderla Vale, oye Ni tan mal, ni tan mal He podido con un buhoso Yo con eso estoy feliz Yo con eso estoy contento Vale Yo con eso estoy contento Muy bien Muy bien Eh, cruzamos el puente Supongo Podríamos subir Encuentra a Zorro Habla con Zorro Esto de aquí es la Muchas gracias a la gente que está apoyando con el bundle Gente De verdad que se aprecia Mucho Ah, ¿dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? No, el jabalí ensangrado No Aquí está Examina el cuerpo del jabalí ¿Dónde está el puente? El puente parece que está fresco Solo unos minutos muertos En examinando el cuerpo Ves dos pequeños Puntura en su nariz ¿Y? ¿Está suficiente para ti? ¿Estás con marcas extrañas? Reconocitimación ¿Sabes algo al respecto, verdad? Persuasión ¿Dónde está el puente? Difficultad 10 ¿Ventaja hechizar persona? Ojo, cuidado Hechizar persona humanoide que no Para que no te ataque Consigues ventaja en las pruebas de carisma durante los diálogos A ver Técnica Ella lo echaría Ella lo echaría 18 y un 6 ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? Qué curioso Fíjate tú Bueno Un jamoncito Voy a coger a Gale Cofres Patata Libre de la selva Laud roto A ver Aventura muerto Arandin Remira Ese es el que tiene carisma Vamos a intentar hablar con ellos Tendría que estar en otro sitio Me fui tan rápido como pude Procuro no mezclarme con engendros del infierno Tendría que estar en otro sitio Me fui tan rápido como pude Procuro no mezclarme con engendros del infierno Pongamos que quiere ese oro ¿Dónde podrían encontrar la reliquia? Pongamos que quiere ese oro ¿Dónde podrían encontrar la reliquia? Los goblinos han sido cortados Los goblinos han sido cortados Todo lo que tengo es el contrato Puedo mostrarles dónde volvemos Si te sientes como morir Dice que el líder de los dudas os acompañó Gracias, yo me ocuparé ¿Y lo dejaste morir así sin más? Sí, y lo haría de nuevo No era mi responsabilidad Si quieres jugar al héroe Prega a los goblinos bien Y quizás te darán lo que hay que dejar de él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a perder el tiempo! No me dio el contrato ¡Puesadje! ¡Caida de pluma! ¡Cuidado! ¡Me gusta! ¡Habrá con los muertos! ¡Habrá con los muertos! El cuerpo se quedó silencio No se positive No se nega Yes, no volvemos a perder la acuerza Parece que por ahí hay cositas. Aquí hay Harana para un descanso largo. Hay Harana para un descanso largo. Eso es hermoso. No tengo agrandar reducir, pero... Tengo una larga camino. ¿Gatita? Tejón, araña... Araña, sí. Araña es araña gigante. Me he cagado en todo. Cagué. ¿Un gatito? Lobo, araña, gato, tejón. Gato. El nido de la solechoza. Ok. ¿Solamente es el nido de la solechoza? Desde aquí lo mismo puedo hacer un poquito de sniping. Pero claro. Está muy bien. Está muy bien el Michimomento, pero... Rasca. Hablo con los animales, ¿verdad? Sí. Rasca. ¿Qué ha pasado aquí? Te dije que ir. Te he dicho que ir. Semiar con intimidación. Podría partir de un dos si quisiera, pero no quiero. Intimidación. Si quise hacer daño a alguno de los dos, ya lo habría hecho. Percepción. Oseba su collar. Druida Persos. Si no te preocupes, amiga, no tengo intención de hacerte daño. Druida Persos. Entiendo que tengas miedo, pero te prometo que no te haré daño. No, con un doce. Dale con el guía, dale. Más uno, cagué. Voy a gastar. Voy a gastar. Voy a volver a tirar. Diez y trece. Venga, un dos. Un dos, venga. Por poquito. Hay muerte en tu sentencia, pero no en tus palabras. Todavía, debes ir. Mi amigo está enfermo. Necesita descanso. Claro que lo haremos. Y luego volveré a casa. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le ha pasado exactamente a tu amigo? Puedes venir conmigo si quieres. Demostrarle que el hombre está muerto, gritándole al cadáver. No. ¿Cómo te llamas? Él me llama Scratch. Y tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué le ha pasado a tu amigo? Nosotros nos atacamos. Nosotros nos caguramos cosas furiosas en dos dedos. Y el olor. Fue extraño, roto, maldito. Sabes los criaturas que describa. Los gnolls. Puedes venirte conmigo si quieres. No. No lo voy a dejar. Demostrarle que el hombre está muerto, gritándole al cadáver. ¡Eso es suficiente! No quiero matar, no quiero matar al perrito. No quiero matar al perrito. ¿Cómo se noquea? Derribar. Ataca a una criatura. Perforante. Lanzar. Empujar. Introducir. Ayudar. Destrabarse. Correr. ¿Tiene alguien? Está rasca ahí. ¿Tiene alguien? ¿Tiene alguien rollo dormir? Luz. Disfrazarse. Rocía de color. Ceguera. Está bien lo de la ceguera, pero no quiero... No quiero... No quiero... No quiero pegar a rasca. ¿Qué tiene tu amigo? Ah, carta dura, carta suave, nota personal. Carta dura. Leer. Nueve dedos. No voy a volver a la ciudad. Al menos no me enrastras tus matones andan detrás de mí. Si quieres que pague la deuda, tendrás que fiarte de mí y venir a buscarla. Ver el cementerio y busca la tumba con mi inscripción. Mr. Curwin, si escabas suficiente, encontrarás bienes de gran valor. Llévatelos y quedamos en paz. No me busques. Cuando esté a salvo, los abré. Es un niño. Está sano y perfecto. Le he puesto el nombre de su padre. Por favor, vuelve y ven a vernos en cuanto pueda salir de aquí. Te quiere, Flore, el pequeño Draven. Godwig, ten muchísimo cuidado cuando vuelves a la puerta de Valdor. Me han informado que ha habido más ataques contra viajeros en distintas partes de la región. No puedo permitirme que mi mejor amigo acabe muerto en una cuneta. Ten mucho cuidado. Lo importante es llegar. Haznos, jefe de correos. Vale, me voy a llevar esto. Voy a sudar del perro. Que será hostil, pero no va a alejarse de su amo. Y si me ataca, pues que me ataque. No te queda movimiento. Vale, ok. 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 Movimiento, correr. Rasca, quédate atrás, puta. A ver. Corremos. Y ya debería estar. Rasca, compañero. Rasca, compañero. Es que no, es que no, es que no te quiero matar. No te quiero matar. Quiero pensar que si sigo corriendo, va a quedarse con su amo. 90 veces y escapas, carga lince. Si lo que me gustaría hacer es dejarle inconsciente, tirada de ataque, arma cuerpo a cuerpo, amenazado, hablar con los animales, inventario de equipo, cómo se hace daño no letal aquí, tiro perforante, derribar, ataque a distancia con la mano hábil, destrabarse, correr, ayudar. ¿En la lista de conjuro? ¿En la lista de conjuros? ¿En la lista de conjuros? ¿Cómo en la lista de conjuros? Abajo en pasivas. ¿Aquí en pasivas? Tabulador. ¿Lista de conjuros? Y aquí, descargar pensamientos, ceguera, formas salvajes, poras. Más abajo pone pasivas. Común, reacciones, ruida. Abajo del todo en la pantalla. Ah, perdonen. Es que no veo. Vale, perdón, es que no veo. Es que esa parte para mí está sombreada. Esa parte para mí no existe. Porque no existe para mí. Vale, déjame un segundo. Acaba de abrir Chrome intentando pinchar en pasivas. Vale, ataque no letales. Venga, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ahora que no letales. Ven que no me deja, que no me dejas coger. Ahí estamos. No me dejas coger debido a que... Tengo la barra de tarea sacada y no la he ocultado, efectivamente. Vale, ataque con mano avi. Sí, o sea, si Leili... Si tiene 14, no puede ser muy tal. Ataca con mano avi. No quiero hacerte daño, Rasca. Le tiro esto. Imagínate que le mato. Es de 1 a un de 4 daño necrótico. En ese caso no creo que haya problemas. Me ha salvado. No quiero que me mates, Rasca. No quiero que me mates, la verdad. No quiero que me mates, Rasca. 3 de 10. Empieza como bonus y Leili. Ahora que hacemos de 4 contundentes. 65. Me va a matar. Oh, ha fallado. Ya está, pégale. Daño de arma. Inconsciente. Vamos a hacer como ese... Vamos a hacer que ese permanentemente no existe. 1 de 14, ya está, peña, ya está. No quiero matar al pobre bicho. ¿Qué tal, señora? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Por qué estoy ahora mismo rollo... sola? Cuéntame más sobre ti. Recuerda al Nautiloide, están sobrecidas por la oscuridad. Nada, marchando. No puedo cargar gente demasiado tal. No se preocupen, le pego una tremenda curación de nivel 2. A ver... Tengo aquí lo de... Tengo aquí... Uso de nivel 2... De lo de la esta. Claro, pero tengo miedo de que no le afecte. Pura de nivel 2. No hay problema. Ahí estamos. Y ahora le ayudo. No se puede ayudar al objetivo, ¿por qué no? Va, está vivo, gente. No se preocupen. Está vivo. Carga, que es buen dogo. Carga y olvidaremos lo que has hecho. No puedo peñar. O sea, es que... Si cargo, estoy a tomar por el culo. Sigo con lo de la osa lechuza. No va a ocurrir. Tengo ya la armadura buena. ¿Por qué necesito más poquets? ¿Por qué? Debería tener ya para un descanso largo. Suficiente para un descanso largo. Zanahoria podrida. Eh. Mejor no. Vale, al gusto de vallas. Buenas vallas, sí señor. ¿Esto de ti se te ocurre sacudir el cadáver frente a su perro? A ver. Eh. Quería una mascota. Quizá no ha sido la forma más... No ha sido la forma más inteligente de hacerlo. Quizás. Pero... Además está claro que los de la Arian... Han hecho esto. Nido de losa lechuza. Obvio. El nido de losa lechuza hay que estar por todas partes. Vale, por aquí se puede bajar directamente. Por aquí se puede bajar directamente a eso. Tengo miedo de losa lechuza, la verdad. Bastante miedo. Guerra. Ponción de hablar con los animales. Pergamino de detectar los pensamientos. Cofre dorado. Cofre dorado está muy bien. ¿Está protegido por Seluna de alguna forma? Es posible. Luna para Selune. ¿Se imaginan que ahora me acerco y funciona? La verdad es que lo duro. Vámonos, vamos a descansar. Y vámonos a la mierda ya. Creo que antes de que creas el cadáver del dueño, el dogo lo podías haber mandado al campamento. Es posible. Es posible que sí. De todas formas no iría con un dogo. Quiero decir, tiene seis puntos de vida. Lo iban a matar con mirarlo. Y cada vez que lo mataran, me iban a decir... ¡Lince, resetea! ¡El dogo ha muerto! ¡Lince, resetea! Se ha hecho lo que se ha podido. Vale, nos quedamos aquí. Vamos al campamento. Menú al campamento y descanso. Me queda para un descanso corto, pero nada, nos vamos. O sea, estamos cero de conjuros. Ir al campamento. ¿Cómo nos conoce? A ver, compañeros. Quiero decir. Es esperable. Campamento. Y corazón sombrío. Vale, nice. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos probablemente aquí ya a la señora Echa. Aquí con sus cosas. Que está a nivel uno. Astarion está a nivel tres. Tenemos aquí al brujo que está a nivel uno. Así que ya veremos qué hacemos. Gale sigue ahí a lo suyo hablando. Aquí está Mustio. Está nice. Aquí está corazón sombrío. Cofre de viajero, tal cual. Vamos a dejarlo por aquí. Muy bien. Guardamos la partida. Nueva partida guardada. Guardamos. Y lo vamos a dejar por aquí. Bastante bien. Oye, dos horitas que hemos rascado. Está nice. Un minicast que hemos rascado. Que está nice. Un poquito de chachara que hemos rascado. Que está nice. Está bien. Ahora es un vídeo explicando la ventaja de cada clase y eso del juego para YouTube. Sí, lo hicimos. Lo hicimos ayer. Se resumirá el domingo. Acuérdate de unir al grupo de nuevo. Sí, no sé ni cómo lo he separado. Sinceramente. Centrar cámara del personaje. No sé ni cómo lo he separado. ¿Cómo lo he separado? Lo he separado con cosas de estas que no veo. Rollo aquí. Inventario, pasivas, objetos, durida, común. En lo de la izquierda. ¿Lo de la izquierda rollo aquí? Vista de grupo. Cambiar modo de grupo. Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Perfecto. Hacía falta. Hacía falta lo de cambiar modo de grupo para poder ir a robar cosas con Astarion. Y sudar de lo demás, la verdad. Está bastante bien. Astarion, te han hostiado antes y no has podido utilizar lo del escudo. Pero sí que funciona porque al mago le ha funcionado. Supongo que todos han sido salvaciones. Estimo. Pero bueno. Está nice. Si lo separas y agarras el rato, pues... Sí, 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 sí. Lo llevo así, así. O sea, eso lo... Eso lo sé. De cuando estaba ahí en la Arian viendo como tal. Vale, muy bien, peña. Pues eso. Pues hasta aquí. Me lo ha pasado en grande. Me lo ha pasado, chachi. Sí, voy a salir por aquí. He guardado la partida ya, ¿verdad? Acampamento. Sí, me vamos a guardar otra vez. Ja, ja, la ansiedad. Vamos a salir. Y pues... Hemos estado... Hemos hecho minicast. Hemos hecho... Salir. Seguro que se dejó. Dios. Hemos hecho minicast. Hemos hecho... Charle. Hemos hecho Baldur. Yo hoy estoy contento. Les... Eh... Rey... Ruth Vega. Mañana sábado... No sé si veremos peli o no veremos peli. Depende un poquito de si viene un colega, de si no viene un colega. Depende un poquito de cosas de esas. Pero lo mismo mañana vemos peli. En caso de que veamos algo, no se preocupen, les diré. Y en caso de que no seguiremos jugando, ya está. El domingo, recuerden que hay vídeo, que va a ser todo... Si se lo perdieron, pues todo eso. De todas formas, véanlo, porque va con patrocinador y me viene muy bien el apoyo. Y poco más, Peñita. Muchas gracias por venir. Un besito muy grande. El lunes, un poquito más de esto. El martes, directo especial con la Rauza y un poquito de Valdús Gaysi nos da. Miércoles y jueves, Roll. Y viernes ya veremos qué hacemos. Más minicasa, más vídeo, más charla, más de todo. Gracias por venir. Un besito grande. Y como siempre, nos veremos en la próxima. Vamos a hacer aquí la reideación. Les mando con la Rauza. Les dicen buenas tardes de mi party. Le ponen el madge, el madgelate. Y les dicen que a cenar. Madgelate, madgelate a cenar. Vamos allá, Peña.